Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta ni busco impresionarte Es que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Quiero que te acabas de mi mundo Quiero confesarte que aunque te conozco a poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta, solo que tú sepas Nada más que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Y aunque te conozco poco, ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Pero no hay nada malo en decirte la verdad Me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Oh, 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 oh Quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Y aunque te conozco poco Yo ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho, mucho